Lander, Otaola, Reggi es sin duda uno de los actores bilbaínos que más visibilidad ha alcanzado en los últimos años. Deindauchu es persona franca, lógica y muy comunicativa. Le gusta que le hablen sin rodeos y quizás por eso es una persona muy decidida. Le hemos visto en infinidad de obras de teatro, desde Cabaret, Chihuahua, pasando por el sueño de una noche de verano, y Trece y Martes, con quien hoy es su mujer, la actriz Ylenia Baguieto. O el reciente Yo soy Pichichi, donde nos recuerda que fue subcampeón de España cuando él jugaba en el Atleti. En la tele comenzó con Vaya semanita, Fugitiva en Televisión Española, y de lo último Amar es para siempre en Antena 3. En el cine se hizo esa gran película que fue La máquina de pintar nubes. Otro sinfín de títulos donde podemos destacar ocho apellidos vascos y la reciente película de Kepa Soho, La pequeña suiza. Lander es un tipo cariñoso, apasionado, impulsivo, algo dominante, pero leal y comprensivo. Valora la amistad y le gusta vivir una vida de manera holgada. Y si queremos que se sienta así, holgado, hoy en La Visita, el actor Lander Otaola Aguirre. ¡Suscríbete al canal!